Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el futuro con Serpy y la mouse Bueno chicos, antes que nada he descubierto dos cosas muy importantes antes de comenzar el episodio La cantera cuando saca un lingote de redstone, un bloque de redstone, de mena de redstone Lo que hace es cocinarlo y darnos uno de redstone, vale? No nos sirve nada para mucho lo que estamos haciendo porque con un mod que necesita rastantantantan Tanta redstone como el mod que estamos utilizando necesito inminiar un poco hasta que tenga la enderquarry Para la enderquarry necesito más materiales y todo es un círculo vicioso que lleva al final ahora mismo Este cuadro es una belleza El tema, lo que vamos a hacer hoy, no vamos a ir a la... Dije que iba a ir a la nave espacial, pero hasta no tener una armadura completa de... Vale De alien, no vamos a poder subir, vale? Porque podemos solo subir a esa dungeon cuando tengamos una armadura completa Así que lo voy a dejar para el episodio especial que va a ser un episodio más largo Ya saben, se los dije, se los dije, no me pueden decir que no se los dije, se los dije Eh... tenemos una mochila nueva y un enderlasto Así que nuestro... nuestra misión hoy Es hacer el ritual del... eh... extra utilities Eh... buscar una dungeon para conseguir el sigilo porque no lo tenemos todavía Hay que ir a conseguirlo y para... y que mejor que... Que... eh... buscar una dungeon, encontrarla Saben, así que... eh... yo sé que hacia el sur No, hacia un desierto Creo que es en esta dirección había una dungeon que muy posiblemente lo tenga Si no, tenemos que encontrar una dungeon que vaya hacia abajo O si no, hacemos esta dungeon Mira, voy a hacer esta dungeon Eh... hace mucho que no hago una dungeon de estas Necesitamos recolectar niveles de experiencia Tenemos una buena armadura pero... Necesito muchos niveles de experiencia para poder hacer cosas Eh... también he localizado... Una cosa muy interesante Que... eh... nos va a servir mucho Que es del... Chauscraft Eh... me vi el tutorial y ahora resulta que tenemos una página de habilidades Que yo... Se pegan un salto estos bichos Que yo no sabía que estaba, vale Eh... en la página... yo accedo a la U Y es esto que tenemos aquí Como ven, eh... Esto es... eh... constitución Eh... fuerza, defensa Eh... estadísticas Esto es con niveles de experiencia Cada 10 niveles de experiencia te aumentas uno de estos Que sería aumentarme la vida Eh... la velocidad de movimiento Un montón de cosas que... La verdad están bastante bien Eh... no sé... Por dónde se entra Creo que es el... entra por el... Hola a ver chico, el susto me hiciste pegar Degenerado Un lagazo Me molesta mucho que cada vez que... Le pego uno de estos bichos Me encanta el cielo nocturno Este... Saben que todos los signos... Los que están generando monstruos ahí adentro Saben que... Puede pegar pequeños lagazos de vez en cuando Vale... no sé si entra por la entrada principal Porque ya me están viendo a través de los cristales Aquí en estas dungeons da un poco de lag Por la cantidad de bichos que se generan dentro Saben Y con los que están generados fuera Más la dungeon que está en el cielo Eh... es una locura Vale... aquí hay una puerta Vamos a hacerlo puerta a puerta Vamos a ver qué cofres tenemos Eh... ya hicimos una dungeon de estas una vez Este es un aldeano Pero esto es trigo Me lo voy a llevar porque... Saben que andamos medio escastos De comida a ti... a ti... a este lo voy a matar Para que me de los nombres de experiencia No me diga nada Bueno... no me diga... no... No me des nada Total... ¿Quién necesita...? ¿Quién te necesita? Yo no... ¿Quién te necesita? Como un grano en el tutu ¿Quién te necesita? Yo no... Era una... Una canción de una película... Muy vieja Que vi yo en su momento Que la verdad... Me gustó Eh... Creo... Creo que era... De pequeño O... Bueno... En... En Inglaterra En... España Se le dice piecito No pie pequeño ¿Sabes? Vale... Este es un aldeano Me llama la atención porque... Los spawns de estos tipos Bueno... Manzanas ¿Qué es esto? Tarta Ah... Tarta Tarta Esto es una... Sandía Ah... Tengo una sandía Bueno... Voy a tirar las semillas Que no me sirven para absolutamente nada ¿Sabes? Eh... Porque nosotros ya tenemos nuestro huertito También tendría que... Eh... Hacerme varios enderlazos Cuando tenga... Más materiales Y... Empezar a cazar... Animales para traerme a mi granja Estoy un poquito jodido de la garganta Hoy me levanté muy temprano Ayer me agarró... Un tirón en la espalda Que ya parezco viejo, macho Y todavía me sigue el dolor, eh Entrenando En realidad fue por un mal movimiento Haciendo ejercicio Un dolor en la espalda Y lloraba Lloraba No, pero... Yo en su momento No sé si ustedes supieron Que... Tuve un problema fuerte en la espalda Tuvieron que... Darme inyectables Y un montón de cosas Porque... Hace poco fue Eh... Porque no daba más No daba mal del dolor Creo que aquí dentro hay mesas de crafteo Vamos a poder subir en constitución Y esto es un aldeano No se preocupe Tradeas, por cierto Por trigo me da esmeraldas Mira que coincidencia Tengo que trigo Así que me... Las tres esmeraldas por aquí Y más Y creo que me va a aceptar Nuevos tradeos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale Tradeos, tradeos mis cojones Es el pan Tradeame esta Vale Eso quiso decir el aldeano Al darse media vuelta Ignorarnos Como nos ignoró Bueno Creo que hay otra puerta Por aquí es por donde entré ¿No? Por aquí es por donde entré Es que Esta dungeon te puede... Hay un depred... Hay un... Hay un alien Me molestan estas... Estas escaleras Porque ustedes no lo notan Pero hay un polín del lag Y... Me es difícil controlar Por cierto Me está yendo bien en las clasificatorias De Latinoamérica De ZUR El League of Legends Resulta que jugar sin ping alto El ping es eso Que te revienta el... El caca Si tratas de jugar un juego Vale Estos tipos eran Medio difíciles de matar Pero ahora que tengo El nivel de la espada Tan... El nivel de combate Tan alto Con el mod ese Que les dije Lástima que estas entidades No sé por qué dan tanto lag ¿Saben? Bueno Aquí hay que pensar de a poco Porque es donde se juntan Y bueno Hay que pensar Uff Vamos a hacer una cosa Vamos a tratar De que vengan hacia nosotros De a poco ¿Vale? Porque contra todos juntos No puedo ni en pera Ni en perda Vale Vienen dos Dos con hachas Si dos con hachas No quieren venir Bueno Le he cagado Le he cagado Le he cagado Le he cagado Vale Vengan Vengan Con la cara de esta pa Vale El primero que va a caer Tiene un arco ¿Vale? Vale Seguro a este Vale Vienen todos los de atrás Pues claro Pues claro Si no viene uno Vienen todos No sé Sacan arco ¿Saben? Les baja la vida Sacan un arco Me encanta Pues bien Este muerto Y se me acercan Todos los demás Vale A este Ya saco el arco ese Ah Que me va a dar igual Uy Vale 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 Ahora les muestro Lo de los niveles de experiencia Que la verdad Está chulo Y voy a sacar bastantes En esto Y me gustaría tener Más vida O más armadura Creo que es Cunde más La armadura Que la vida ¿Vale? Creo que No Pensé que se iban a pegar Que me iba a salvar De las luchas Lo que les digo Les estoy dando muchos clics Pero como estos bichos Generan mucho lag No sé por qué No entiendo en realidad Porque son Simplemente otros bichos Hay slimes en algún lado Creo que también Puede generar un pelín de lag Vale Y tenemos otro cofre Que tengo un sigilo Pues no Pero hay cuadros Que me interesa Carbón vegetal Que la verdad no Sandías Un casco de hierro Piedra luminosa Antorcha Marco Y una calabaza Bueno No No son los mejores cofres del mundo Pero ahí están Me llama la atención Que no estoy consiguiendo Cofres de Lender ¿Vos sabés? Extremadamente Me llama la atención Vale Tenemos que subir por aquí Porque bajamos de la otra escalera Me imagino que Esta dungeon Se completará por la puerta Y tendrá una Una única ida O no Y yo me estoy metiendo Un triple de tres pares de narices Pero bueno Les muestro los niveles de experiencia Miren Si nosotros vamos aquí Y le damos Uno más de HP Ahora tengo 26 niveles 26 de vida Y me desconté 10 Eh Pateca No sé qué es Mateca Defensa Esto es Defensa Defensa P defensa Y M defensa Me imagino que será Ataque cercano Y lejano Después aquí hay habilidades Como por ejemplo Eh Regeneración de comida Eh Correr Por ejemplo Si yo le doy a correr Bueno Me imagino que A Esto cuesta 130 niveles ¿Vale? Por eso Ahora lo de Lion vs Depredador No es tan loco ¿Saben? Eh 40 niveles Es 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 una monstruosidad Los niveles Que se quitan Con este mod Pero lo bueno Es que el mod El Chauscraft Que Nos vamos a meter Después de Meternos con estos mods De ingeniería Cuando ya Ya Querramos ir un poco Querra Querra Querría Ir yo Yo Ir Un poco más OP Eh Voy a entrar con los mods Que funcionan así Que te vuelven OP De Un par de vueltitas ¿Saben? Que no son como estos Que vamos a hacernos un nanotraje Y toda la bola Que cuesta un huevo Que es la finalidad del buildcraft Pala de oro Más antorchas Que la verdad Me vienen bien Arena de almas Que por cierto Tengo pocas arenas de almas Voy a dejar una tarta Un libro de pluma Y una etiqueta Que por cierto Esta se va a ir para una de mis chicas Vale Eh Tendría que empezar a dejar pensar Bueno Voy a empezar a dejar cosas en las mochilas Porque aquí hay vacas Una baja Uy Se mueren de una Pin Vale Matamos a estos dos señores Que están aquí Lo de la experiencia Me viene Fantástico Porque Por ahí salgo Con 30 corazones Y la verdad Me sirven muchísimo Vale Ahí hay tipo un portal Al nether Esta sería como La segunda Habitación A la que se puede entrar El segundo cuarto No sé si hay otra puerta Por aquí Al fondo quizás No Hay Hay un tipo bugeado Vale Como un cofre secreto Aquí Saben Que creo que En la dungeon Del otro lado No lo llegamos a ver Bueno TNT ¿Qué es esto? Un trampolín Y un hacha de hierro Que por cierto No tengo hacha Así que me la voy a llevar Vale Un trampolín No sé de qué mod será Pero lo voy a probar Me dieron ganas de probar Tengo ganas de saltar Correr y volar Bailar Entre los andes Tirotito 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 Dentro de la mochila Porque ya no tengo espacio Oh 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 Está ahí Un poco Oh 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 Vale Metemos todo esto De nada Lo del Illuminated Bow Trampolín Del Kingdoms De este mismo mod Es el trampolín Me llega a crasear esta cosa Y sabes que risio ¿No? Kingdoms No te tocó nunca más Vale Por cierto No subió de nivel la espada Sí Tiene vacío Conoce que es Vacío Vacío Ha quedado tu corazón Después de que ella te dejó Ay Dios No Vale Esos chistes Esos chistes Están haciendo Mecha en mi corpecito Si no se tendrían que abrir Estas cosas O sea Sí Ahí está Ah Eso es lo que quería Esta dungeon Se buguea mucho En plan Ahora entiendo Por qué De vez en cuando Yo metí A este mod En En minecraft Y se me obligaba Así que Lástima digo adiós Me despido de ti Y me voy Lástima digo adiós Me despido de ti Y aquí ¿Qué hay? Pues Una mierda Piedra luminosa Riendas Un reloj Y polvo de hueso Pues bien Si estas dungeons Estas dungeons No van a tener Mucho Mucho de que hablar Tendría que haberme ido A otra Alguna que sea Más por nivel O que sepa Por experiencia propia Que tienen más cosas La mesa de encantamiento Voy a pasarla Voy a dejar Tengo una en casa Para hacer el ritual Y baila 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 La redundancia Vale Notamos estos tipetes Lo más Dark Miresi Se llaman ¿Saben? Este también Otro Dark Miresi Explota Vale Me molesta Porque al haber Tanto lag En estas En esta dungeon Recuerden Que también Es todo Lo de alrededor Que creo Que lo toma Como entidad Y igual Otro muerto Y tú amigo mío Pues te mueres Pues te mueres Pues te mueres No quiere No quiere No quiere Ahí está A ver No sé Qué les pasa A estos bichos Que se pegan Unas bugueadas Vale ¿Qué son estas cosas? Esto es un tocadiscos Y estos son bloques musicales Creo que uno de estos Hacía ruido Sí Este Vale Bajamos Bien Aquí van a aparecer Dos enemigos Uno aquí Vale Vale Es mejor darle Un golpe Esperar un ratito Un golpe Aquí Como hay lag Hay mucho lag O sea En plan Es insoportable Es que Meterse en estas dungeons Ya les digo yo Que es poco riduble En cuanto a eso Saben Además No sé cuántas entidades Se podrán generar Aquí adentro Pero deben de ser Qué leyes Me acabo de ver Hay una cara de sonriente En el minimapa Vale Yo estoy perdiendo la cabeza Sin comida y sin cerveza La mouse Pierde la cabeza Y matamos al señor Que está aquí Hay un cofre ahí Que lo voy a tener que talar La parte de arriba A ver si te mueres Y no ves Es que Aguanta mucho Con la tontería Y el lag Vale La tontería Es como un escudo Que yo soy inmortal Vale Vamos a este Si te mueres Gracias Perfecto Y ahora vamos a ver Qué hay en este cofre ¿Por qué vas primero Al que es más difícil De acceder? Por los yolos Una patata y musrum Qué locura Vale Y en este Me imagino que esto Será la cocina Media rara Pero bueno Y aquí otro ¡Oh! ¡Huevos! Que no ha salido Ni un pollo de los huevos Será esta mi oportunidad De que salgan polletes O de pollar un huevo Vale Joder Es que Son muchos machos Encima con el lag Vale 18 Otro Otro Le saco 18 con cada golpe A cada bicho ¿Saben? A ver si subiéndome Uy Si tenía suficiente vida Lo dejé Pues te mueres Vale Y otro cofre Este va a tener comida ¿No? O sea Esto es una Bueno Las cebillas de sandía Me las voy a llevar Porque estoy haciendo Una mini plantación Que necesitamos sandía Para un crafteo Vale Este no voy a entrar todavía Voy a subir A ver qué hay en la parte de arriba Pues Un chusco ¿No? Vale Más de estos tipos Creo que por aquí se sale La prisión no tenía nada Así que ni voy a entrar Así que ni voy a entrar Uno muerto Otro muerto A ver si sube De nivel la espada Y me da aspecto ignio Que era lo que tenía La otra espada Y me da un montón Porque hay bichos Estos que los matabas De un golpe Porque entre el aspecto ignio El golpe que te daba El aspecto ignio Y bueno Y ya no hay más Listo Y hasta aquí la dungeon Porque la prisión no tenía nada Y esto sería todo Vamos a tratar de salir El problema es que para salir De esta dungeon No hay ventanas Y estos son A ver Puedo salir por acá O sea Te dice ladrillos Pero son Creo que son Lepismas Sí En efectivo Creo que son Lepismas A ver si me deja romper Bueno Este creo que no Sí Lepisma Todo Todo Lepisma Todo vendido Chicos Todo vendido Lo bueno es que los Lepismas Con esta espada Se mueren de Your weapon has Level 9 Vale Eso significa Que mi espada Consiguió un nivel más Puede ser Vale Y vale Dos Lepismas Ahí saben Camuflados Como si fueran uno Un hermano Solito Vale Voy a tratar de caer En el agua Hola Jamar No llegué Uff De tope Lagazo Vale Lo que vamos a tratar De hacer ahora Es encontrar Una dungeon No una cueva Una dungeon Dije Si quiero cuevas Te las pido Minecraft Tranquilo Me preocupo Porque las bajadas De FPS Se están notando Y mucho Estoy yendo Hacia la casa Allá Así que voy a ir En dirección Sur Por debajo De toda la negritud Yo me encanta Que se note La parte De la De la tierra En el minimapa Ahora no se nota En el minimapa Nada Wow Guay Super Super califragilístico Espialidoso Nada es importante Ni tampoco Tan dudoso Vale Vamos a tratar De encontrar algo No sé Ni cuánto llevo Grabado Lo único que sé Es que mañana Me toca Grabar un especial De dos Tresoritas Así que quiero Encontrar Exigir Lo antes posible Y para eso Tenemos que ir De dungeon En dungeon Me parece Uy Como le dio Eh Uy como se están Surrando por allá Hola 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 A ver si vienen Para acá Si vienen para acá Lo mato O sea Aquí hay agua Los mato A estos bichos Se los mata Matándose en el Pero me salto A la quijada Que agresivo Que estamos Tranquilidad Bicho en mierda Se te va la mano Vale Comemos Y viene el otro El hermano El hermano Que me mata El hermano Ya verás Como me mata Que me maten Estos hijos De su madre Vale Voy a subirme Una habilidad A la U Vamos a subirnos Algo de Damage Vale Creo que es Eh Potencia de ataque Así Y así Vale Creo que es así Ok Me imagino Que ahora sacaremos Con la espada Ahí hay una Vale Ah Que yo estoy cerca De una costa Tócate los cojones Wow Rebela Revelación Revelación Y ahí hay una dungeon Pero de esas dungeons No me sirven Vale Estos bichitos Son en plan Toca narices Pero No hacen mucho El que me Ah Un golpe En serio Vale Este bicho No deja cosas Del pokemon Vale Me quedo con todo esto Que la verdad No puedo llevar nada Así que no Vale Y esto es una dungeon No Que como una Tipo Rabin de agua Muy profunda Vale Un poco profunda Pero tampoco muy Voy a probar el trampolín No ganas de tirar Voy a tirar mierda Pero literal Vale Vamos a probar el trampolín A ver de que se trata Minuda de cagada Minuda de cagada Me lo voy a llevar Solo para tener Una mesa negra Pero Trampolín Vale Allá estaba El barco hundido Creo que por esta zona Ya pasé Vamos a ver Si encontramos Una dungeon Que no sea de esas Porque Creo que Tiene que ser Una dungeon Con buen loot La del Con la que consiga Las cosas Vale Vamos a ir Subrayando la costa A ver si encontramos Un desierto Hoy va a ser Episodio de exploración En plan Lindo Saben Pero Eso Necesito una dungeon No se cuanto llevo De grabación Pero Vale Tenemos tiempo Hoy Si llevamos a las 40 o 45 minutos La verdad No me importa Porque Quiero dejar eso Zanjado Y si no lo encuentro Bueno Pues un montón De cosas Que nos llevamos Ya con hacer Esa dungeon Me salió Medio rentable El episodio Medio digo Porque Bueno Ahí hay una dungeon Que no se que es Ah Esa es de Una dungeon Del cielo Pero creo que Esta ya la hice O la O la podré hacer Me encantan Las redes De cuevas Que hay en este Pack de Pack de mods Ahí hay otra dungeon No No Estoy tratando De ver Esto que es O sea Se me rompió Bueno Bien 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 Me gustaría Tener otra vez El salto De la armadura Esa de alien Pero Creo que Esta no la hice Creo que Esta no la hice Y estaría genial Poder subir Y encontrar El sigilo Allá arriba ¿Saben? Por toda La boca El problema Es que Creo que Tengo un poco Bloque Para subir Vamos a agarrar Un poco De bloques De piedra Lo típico Lo normal Un montón De bloquecitos De piedra Creo que Esto es Una cueva ¿No? Trata Aparenta Ser una Cueva Voy a tirar Esto porque No lo necesito Y esto también Ya saben Que eso es Difícil de conseguir Pero como Tengo un cultivo Ya y me está Yendo más o menos Bien en el cultivo Hacerlo crecer Y toda la bola No me molesta Tanto ¿Saben? Vale Me llevo toda esta roca Que son Un stack Y piquito Y ahora Un stack Y picotero Picotazo Me gustaba Decía antes Hace un tiempo ¿No? Cuando son Y cuarto O antes de y media Decía Son las nueve Y piquito Ponele Y cuando pasaba De y media Son las nueve Y picotazo Porque yo veía Mucho pokemon Saben Y son Picotazo Es una técnica De pokemon Así que Picotazo Por ejemplo Picotazo venenoso Era mejor Que picotazo ¿Saben? ¿Por qué? Porque era venenoso Y así Todo el día Podría estar así Todo el día Después tenía Un tío mío Que me preguntaba ¿Por qué ¿Por qué lo decía así? Y anda a explicarle A un tío Por qué decía Piquito Picotazo Además de la forma De decir Me decía ¿Pero tú eres tonto? ¿O te haces? Yo te carré mucho Como sobrino Pero a veces pienso Que tu inteligencia No lleva más de Y no Porque tenía razón El tío ¿Saben? Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? Che me encanta La generación De este terreno Es como Semanific ¿Saben? Es más Me voy a hacer Una miniatura aquí A ver ¿Puede ser? A ver ¿Cuál es mejor? Vale Voy a aumentarme El renderizado Porque la miniatura Lo vale Ponérmelo en once ¿Ven el depredador De ahí abajo? ¿O soy el único? Vale Vamos a dejar Que esto te cargue Bueno Hasta que esto cargue Sigo Sigo Construcción Voy a ponerle Voy a intitular El episodio Día de búsqueda Me encanta Como punse a Once chunks Y Al minecraft Le vino valiendo Siete pares de verga ¿Saben? Pero De esas grandes Son catorce Siete pares Son catorce ¿Eh? ¿Creen que no soy matemático? La mano matemático Me decían Hay un Hasta un Estamos tan Voy a empezar Por allá No voy a meterme Ya sé que hay un bloque De oro Hay un metabot Aquí A ver ¿Se murió por la caída? A tomar A tomar por culo ¿Qué le iría a decir? No Murió Murió como vivió Feliz Feliz Haciendo el amor Vale Voy a sacar Voy a sacar esto La resta Me sirve Así que Esto también Otra etiqueta Que no se pueden Stackear Voy a sacar esto Y voy a quedarme Con el cover Y también Me voy a quedar Con esto Vale Me voy a fijar El bloque Directamente Arriba del cofre Porque puede haber Un cofre ¿Saben? No Y esto es piedra De Len Con la tontería Así que Llevarnos un poco Para Para crafteables ¿Me dejas? Gracias Roca Por nada Un cofre Gracias Por nada Por nada Chicos Así 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 En un minutito Volvemos Chicos No me lo puedo creer Que manera Tan estúpida Morir Que manera Tan estúpida Morir Dios mío Pues a pie Bueno chicos Se me empezó A laggear En el minecraft Les pongo esto Porque es lo que Pude conseguir Voy a ver Si encuentro Alguna cosa más Con el minecraft Super laggeado Ahora como lo tengo Así que Nada Los veo En el siguiente capítulo Que es un especial Hoy quédense Con que fuimos A la dungeon Y empezamos a hacer Esta dungeon En el siguiente capítulo Voy a tratar De hacer todo junto Así que Nada Espero que les haya gustado Mucho este episodio Ven como se laggea Un besazo Un saludo Y hasta el siguiente episodio Chau chau